Ya está listo el formulario para pertenecer al staff de la chocolatada, gente proactiva que quiera ayudar como voluntaria. El día del evento benéfico que haré, pueden ya postular mediante el link que estoy dejando en mi cuenta de Twitter, o el link que por ahí encuentren en mi Discord o en donde sea, pero donde lo van a encontrar es en mi Twitter. Twitter, le hacen clic y por favor, les pido por favor chicos, si realmente quieren ser voluntarios, si quieren ayudar, hagan y rellenen el formulario. Si no quieren, si no están interesados, si no saben si pueden y tal, por favor no lo rellenen, ¿ok? Para aquellas personas que me están preguntando la fecha, la fecha y la fecha de la chocolatada, no está confirmada la fecha, pero sí hay un par de fechas en el formulario, ¿ok? Eso no quiere decir que esas fechas sean la de la chocolatada, pues absolutamente no. Estábamos preguntando por si acaso, ¿ok? Así que, bueno, no está confirmado, hay dos fechas, no se sabe cuál de las dos va a ser, así que por eso no estoy confirmando nada. Pero cuando vean el formulario, pues evidentemente van a haber unas fechas, entonces solamente para que sepan, ¿ok? No están confirmadas, tranquilos, no vayan a pensar que esas fechas son. Y eso chicos, vayan, rellenen el formulario, sean serios por favor, educados, solamente los que quieren ayudar realmente. ¿Ok? Tienen que ser mayores de edad y obviamente residir o vivir en Lima, son los únicos requisitos, nada más. Y que tengan muchas ganas de apoyar para que esta chocolatada salga muy, que pero muy bien.